Seguimos en la revista Frecuencia 12 y ya estoy recibiendo al doctor Aníbal Ernesto Ramos Ocarraza, rector de la Universidad de Ciencias Médicas en la provincia de Granma, con una importante información que atañe no sólo a los estudiantes de Ciencias Médicas, sino también a la familia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estrategia asume Ciencias Médicas con el presente curso escolar en medio del enfrentamiento a la pandemia, cuando muchos de los estudiantes de Ciencias Médicas están hoy vinculados a la primera línea de combate, que es precisamente la pesquisa activa? Bueno, yo tengo que explicar que el proceso de pesquisa es un proceso académico. Eso quiere decir que cuenta dentro de sus currículos de habilidades y dentro de sus notas para pasar de año. O sea, eso es algo que es importante dejarlo claro y confirmado. Y que está teniendo procesos de evaluaciones parciales en función de la eficiencia que se va alcanzando en cada una de las etapas. Ya entramos en la tercera semana y se han ido incorporando progresivamente más estudiantes. Ahora, para ellos se ha diseñado la educación a distancia. Que no quiere decir que esta educación a distancia signifique que haya que conglomerarlos o aglomerarlos en los policlínicos. Si no es que asisten a las consultas docentes, solamente aquel que lo necesite. Si usted recibió su guía a través de internet o a través de Infome, o a través del aula virtual o a través de su biblioteca, usted la estudia de la asignatura en la que usted está la segunda semana, tercera semana, según su año y según su carrera. Si usted no tiene dudas, usted continúa en su casa, no tiene por qué trasladarse a otro lugar. Y en el momento en que se decidan las evaluaciones, que todavía no lo hemos decidido, entonces, bueno, ya el estudiante debe estar preparado de una manera autodidacta. Y siempre consultando las dudas en caso que existieran con sus profesores. Esos son los que están en pesquisa. Tenemos los de sexto año que están trabajando en los hospitales y en la atención primaria y su curso sigue normal. Se difundió un rumor por las redes sociales, una noticia de que no había estatales. Eso es falso. O sea, hasta el minuto en que estamos conversando, se mantienen las estatales. Si en algún momento el país y la dirección del ministerio necesita o es imprescindible no hacer estatales y se toma la decisión, bueno, nosotros somos los primeros que la vamos a cumplir. Se anunciará en su momento. En su momento. Ahora, en el posgrado, bueno, los residentes siguen trabajando en los hospitales, siguen sus rotaciones, siguen sus módulos, lo único que sea trasladado para otro momento, las rotaciones en otras provincias. Y los exámenes de cambio de año para esta etapa. Porque hay dos etapas de exámenes. Los de esta etapa son los que están detenidos. En el caso de las estatales, de esta etapa. Y siguen los procesos de capacitación, los cursos de diplomado, sobre todo de terapia intensiva, vinculados a la COVID-19. En esencia, son las cuatro vertientes que tiene la enseñanza universitaria en ciencia médica, tanto en el pregrado como para el posgrado. Haciendo un resumen, porque sé que la temática le preocupa a muchísimas personas en la provincia de Granma. Los estudiantes que están en pesquisa, esa pesquisa forma parte del proceso docente, académico y de la formación de estos estudiantes. Que además pueden, o sea, van a tener continuidad del curso en este semestre, con el curso a distancia, a través de los policlínicos de las áreas de salud de la provincia. Que tendrán consulta a través del aula virtual, a través de internet, de Infomet, o a través de la propia área de salud, si existiera duda, si fuera un alumno que tiene necesidad de consulta directa con el profesor. Exactamente. El resto de los estudiantes de años terminados que están ya en los hospitales, en el área de salud, esos continúan el curso escolar. En el caso del posgrado, continúa desarrollándose. Lo que está detenido en este momento son las evaluaciones que le correspondían en este periodo. Finales. 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 Gracias, doctor. Le invito a conocer ahora, a través de Manuel Abelardo Ortiz Uriarte, subdirector de Educación en la provincia de Granma, las precisiones para esta etapa del curso escolar en Granma. Buenas tardes, Junel, y también para toda la teleaudiencia de nuestra provincia. Bueno, las precisiones que nosotros tenemos para esta etapa, a partir de la suspensión temporal de las clases, que ya a partir de las semanas antepasadas ya tuvimos esta suspensión, bueno, se diseñó un programa televisivo, es decir, con una parrilla bien amplia, con un grupo de programa para todos los niveles educativos, incluyendo la formación pedagógica, que creo que es importante que se conozca que no es solamente para tres o cuatro niveles educativos, sino para todos, de la primera infancia hasta jóvenes y adultos. La primera semana, bueno, se hicieron algunos estudios y se hicieron también algunas precisiones en la programación ya para esta semana. Como se dice en buen cubano, ¿se fue corrigiendo el tiro? Sí, a partir precisamente de los criterios que fue dando la familia, que fueron dando nuestros estudiantes y también nuestros directivos, se fueron corrigiendo y se actualizaron algunas cuestiones que eran preocupaciones, como la unión de algunos grados a la hora de dar la programación, solo se mantuvieron algunas asignaturas que son afines en algunos niveles educativos y también dentro de los niveles educativos. El resto, bueno, se corrigió y se le pusieron las asignaturas de forma separada. Se incorporaron algunos programas que eran necesarios, como la orientación a la familia en el caso de la primera infancia, por la importancia que esto tiene para la continuidad de toda la información que se necesita tenerse, y también las retransmisiones, que es lo nuevo, que se ha incorporado, tanto para, es decir, para todos los niveles educativos, en el caso de la educación primaria, en los horarios de la tarde, de 5 a 7 de la noche, en el caso de la secundaria básica, en los sábados, y en el caso del preuniversitario y la educación técnica y profesional con el primer y segundo año, los domingos en la mañana hasta el horario de la tarde. Por supuesto, igual que dijo el rector de la Universidad de Ciencias Médicas, cualquier información, cambio, modificación con el curso escolar, educación, el Ministerio de Educación lo informa oportunamente. Gracias, gracias Abelardo por haber estado con nosotros, gracias Rector también, hacemos una pausa y de regreso tenemos más.